Es un fenómeno universal el crecimiento del tráfico de estupefacientes por la sencilla razón. Porque fracasan los sistemas. No, porque cada vez existen más adictos. Esto es un problema de mercado, Chiche. Entonces, como existen más adictos y la adicción va creciendo, genera también una mayor oferta. Consecuentemente vas a encontrar que tenés también, si hay eficiencia policial, judicial y de inteligencia, también vas a tener mayor cantidad de decomisos y de acciones, digamos, represivas. Déjame que aclare un tema, porque si no va a parecer que uno hace cosas arbitrariamente. Hace muchos años hubo una ola de suicidios en Villa Gobernador Galvez. Esto es provincia de Santa Fe, muy cerca de Rosario. Y una ola de suicidios es importante. Nosotros en ese momento estábamos con un programa de televisión, Memoria. Mandamos un móvil a Villa Gobernador Galvez, porque se habían sucedido 6 o 7 suicidios jóvenes. Y mientras estábamos con los móviles ahí, seguían ocurriendo los suicidios. Hasta que alguien experto en el tema me dijo, saquen el móvil de ahí, porque cuanto el móvil esté ahí, va a haber cada vez más suicidios. Y eso resultó así, porque el suicidio adolescente es imitativo. Entonces, creo que si nosotros podemos contribuir, obviamente los episodios existen. Hay dos episodios hoy. Una chica de 12, 13 años en el barrio Santa Rita, que intentó suicidarse y se salvó por suerte. Y esto ahora desde la escuela. Me parece que si nosotros lo divulgamos, no estamos contribuyendo a evitar suicidios adolescentes. Entonces, por eso me parece inoportuno abordar sobre el tema. Ya se dio la noticia, desgraciadamente se nos escapó. Yo no lo hubiera dado, porque creo que es movilizadora de sentimientos. Lo aclaro porque a mí me pasó. Digo, me pasó cuando nosotros estábamos con un programa donde realmente la presencia del móvil incentivaba más suicidios. Entonces, lo sacamos y paró. O sea, que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Perdón. No, 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 comparto totalmente. Pero es un tema muy complicado, el tema del suicidio adolescente o infantil. Absolutamente. Porque produce imitación. Pero bueno, ya está, listo. Ya lo dije. Bueno, contame. Cada vez hay más clientes. Y sí, porque la lucha contra el narcotráfico no solamente es de naturaleza policial o judicial. También hay que abordar el aspecto preventivo del consumo y la recuperación del adicto. Porque también un modo de combatir el narcotráfico es achicando el mercado. Si vos tenés menos mercado, menos consumidores, vas a tener... Pero como que vas siempre detrás, me parece. Vas siempre detrás por una sencilla razón. Porque es uno de los negocios, hoy, y tengo los números para demostrarlo, que mayor utilidad genera. Es obvio. Y por lo tanto, es de un atractivo enorme, no sólo ya para los sectores más marginales, los que luchan por el control territorial, etcétera, etcétera, sino básicamente por quienes manejan de guante blanco ingentes masas de dinero, que son las que realmente realimentan sistemáticamente el negocio. Ahora, la naturalización de este negocio, digo, el tema del consumo. El otro día incautaron en una semana, en menos de 10 días, 20 toneladas de marihuana. Sí. Más cocaína y ese tipo de cosas. Se supone que lo que se cuesta es el 10% de lo que circula. Vamos a suponer, 10, 20% de lo que circula, no importa la proporción. Eso te da un volumen de consumo altísimo. Así es. En la marihuana, especialmente. El otro día, cuando surge esta cifra que me pareció importantísima, me dicen, no, que en la Argentina hay un porcentaje muy bajo de adicción. Estamos hablando de, no sé, un 2%, qué sé yo. Que no me da el volumen de consumo, el volumen de circulación de marihuana. Estoy hablando de marihuana, no estoy hablando de droga de diseño y cocaína. El volumen de circulación no me da para esa cantidad. Cuando vos empiezas a hablar con los jóvenes, en todos los grupos de entre los 16 y los 35 años, todos fuman. Todos fuman, obvio. Mucho más que el tabaco. Así es. Hay quienes no fuman tabaco, pero sí fuman marihuana. O sea que evidentemente la cifra es falsa. Totalmente falsa, mirá. Yo estaba en la radio en ese momento. Le preguntan a los operadores, los operadores, los locutores, los periodistas, los que estaban, todo el mundo tenía un círculo de pertenencia de alto consumo de cigarrillos de marihuana. ¿Qué dicen? Naciones Unidas, Chiche, avalando lo que vos estás diciendo. Naciones Unidas, porque esta es información tomada de ONU-DD, que es el área de Naciones Unidas que se encarga de la droga y el delito. El mercado argentino, dice Naciones Unidas, tiene un millón de adictos y consumidores ocasionales de cocaína y tres millones de consumidores de marihuana. Ah, por eso. O sea, no es el 2%, es el 10%. Es el 10%. Pero además, no se sabe cuánto es el consumo de heroína y drogas de diseño. Heroína no hay acá. Pero el consumo de drogas de diseño sí. No, y drogas de diseño sí. O sea que tenés que tomar este número que acabamos de señalar. Porque decían, no, que la cifra es... Bueno, digo, no sé. No, eso cuando... Por la circulación, el volumen, imagínate que estamos hablando de un volumen, si secuestran 20 toneladas, son 20, 20 mil kilos. Es mucha, 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 mucha... Muchísima, pero vos tenés que tener en cuenta dos cosas. Primero, la estimación que hace Naciones Unidas... Casi en un 10%. Ahora, también tenés que tener en cuenta que la Argentina es un país, además de consumo, de exportación. Entonces, mucha de la droga que se incauta porque entra a la Argentina, no necesariamente termina en el mercado argentino. Pero la marihuana sí queda acá. La marihuana en general sí. No se termina. Pero cocaína termina yendo vía África, en general a Europa o a Estados Unidos. Somos el segundo exportador en América Latina de cocaína a Estados Unidos. Colombia, obviamente. Pero acá se triangula todo lo que es Bolivia, Paraguay. Acá sale por los puertos de la hidrovía, Rosario, por ejemplo, Buenos Aires, Bahía Blanca, Campana, sale la droga para Europa. Básicamente... Y que el otro día cuando apareció la chiquita esta muerta y el devoto, digo, es como preocupante. Y sí, ¿qué te parece? Y lo que pasó... Esto ya lo tenés en la calle de Buenos Aires. Perdóname, ¿y lo que pasó en Punta del Este ahora? Sí. Que esa chiquita que se intoxica con... Sí, la chica dice que no consumió lo que la beba tiene, lo que el bebé tiene. Es raro. Alguien se lo dio. Es raro. Aparentemente estaban en el curso de una fiesta y parece que se quedaron dormidos, el chiquito anduvo porgateando, no sé. Porque la chica reconoce que es adicta, pero no consume metanfetamina. Metanfetamina. Lo que pasa... Porque el bebé estaba medio adormilado y la metanfetamina no produce. No. Es raro. Reduce... Es un caso raro. Una pertinencia. Gravísimo, porque cualquiera fuera la contaminación, es gravísimo. Eso te demuestra que la droga está atravesando transversalmente a la sociedad. Es el chico humilde que consume Paco o el adinerado que termina consumiendo cocaína. Hoy, digamos que hoy las barreras sociales se cruzaron en eso. Por eso te digo, es transversal la penetración del narcotráfico y del consumo. ¿Notás que hay una preocupación política por esto o crees que circulan? No, yo creo que hay una muy buena decisión política de combatir esto. Se están verificando en acciones concretas, tanto a nivel nacional. En la provincia de Buenos Aires también ha habido un fuertísimo crecimiento en la incautación de drogas y de la lucha contra la droga. Pero se requiere todavía mucho más, porque venimos de muchos años en donde había una actitud absolutamente permisiva cuando no cómplice. Sí, muy laxa. Exactamente. No, muy basada además en un concepto, te diría, pseudo garantista, abolicionista, que generaba las condiciones como para que esto fluyera y creciera. Revertir esas circunstancias, volver a poner, hacerle la gimnasia necesaria a las estructuras de seguridad y de inteligencia, porque el factor de inteligencia es fundamental en la lucha contra el narcotráfico. No te olvides que si vos no tenés una adecuada inteligencia sobre los mercados financieros a través de los cuales se lava el dinero de la droga, vos no podés yugular, porque básicamente ese negocio se realimenta de la posibilidad del lavado. Una última pregunta antes de despedirte. ¿Quieren reactivar la causa contra Cristina de traición a la patria? ¿Hay elementos para pensar en eso? ¿Tienen fundamentación o es parte de todo el juego preelectoral? No, yo creo que existen elementos porque, a ver, cuando vos tenés pedida la captura internacional de cinco funcionarios iraníes, esto implica que existe semiplima prueba de que hay realmente una participación, cosa que está sumamente probada con los elementos que hay en la causa. Y generás un proceso de acercamiento en función de un supuesto esclarecimiento de la causa AMIA, pero que todos los elementos de las escuchas te indican que había una segunda intención, que no era simplemente un realineamiento geopolítico, sino que también existía la instancia de negocios, es ahí donde entra a jugar el tema de traición a la patria. Estás colocando entre paréntesis la muerte de decenas de argentinos por un atentado de terreno privilegiando el negocio económico. Ahí estaría la figura posible. Eso es traición a la patria, sin duda. Gracias, me voy con Marcel, gracias, Miguel. Gracias, Chiché. Me voy con Marcelo Mucci a Derchi.